Ay, espejito, espejito Señor presidente, ¿tengo a su primo en la línea? Sí, muchas gracias, Julito El presidente más guapo de México ¡Primo! ¿Qué hay, primito? Ya tengo el hueso mayor, hijo ¡Eso es todo, chingao! Niño bonito, power ¡Ah, Wilfrido Vargas! Oye, primo, necesito un favorcito Ajá Fíjate que tuve un pequeño pleto con mi vieja y la secuestré ¿La secuestraste, primo? Bueno, la maté Ah, ya, un secuestro, homicidio, un poletazo ¿Y de dónde la secuestraron? En la recámara ¿En la recámara la mataste? No, de ahí la secuestraron Ah, cierto, cierto ¿Y dónde está ella ahorita? En la cama Bueno, no sé Allí estaba Y cuando llegué a la casa ya no estaba ¿Entiendes? Ah, entiendo Entiendo, primito Aguántame tantito Déjame hacer una llamadita Dalila Dígale al procurador de justicia que me hable urgentemente, por favor Claro que sí, señor presidente Gracias, nalguita Oye, a ver, primo, ya que estamos en el tema ¿Por qué no dejaron de entrar a la niña poleta al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué, primo? Pues porque tenía muy poca madre Y como, ah, sí Ay, a poco no está buenísimo Me la acaban de contar De la tinta Me estaba cagando la risa Me estaba Estaba LOL Me, LOL Señor presidente, tengo al procurador en la línea Sí, gracias, Dalila ¿Qué onda, cabrón? Oye, güey, necesito un paro Necesito que me mandes unos peritos familiares A la casa de mi primo Un homicidio Sí, pero secuestro Ya sabes, el asunto Ajá Ándale, igualito Acá le pusimos código polet Pues sí Sí, ya sabes La puerta Una que otras huellas Que rompan algunos platos Uno que otro testigo Todo el show Claro Ya sabes que sí, cabrón Pues sí, hombre Tu botellita de bacardí, ¿no? Órale A huevo Sale, cabrón Gracias, güey Bye Ya está, primo Mira, te voy a mandar unos peritos Con un equipo de televisión Tranquilo, güey Son de los nuestros Ya sabes Arregladitos como las elecciones A huevo ¿Y qué hago con mi vieja, primo? Pues aplícala, güey Métele entre las cobijas Si tienes bonito la cama No sé Nomás acuérdate de decirles a aquellos Dónde está Para que los pendejos no vayan a checar Ok, ok La voy a meter a closet La pendeja se la viví ahí De todas maneras Oye, muchas gracias por la balona No hay pedo, primito Ahorita te marco Dalila Señor Comunícame con mi secretario de gobernación Inmediatamente, señor Se cree Mire Avísale a los medios Que la esposa de mi primo Ha sido secuestrada Quiero copertura total ¿Sale? Tele Radio Periódicos Espectaculares Botes de leche Todo Yo qué sé Pues Pues el pueblo Sí, hombre Mira, que nos hagan 38 facturas Y las metemos a las dependencias como gastos Sí, hombre Sí Sale pues, cabrón Gracias Bye Señor presidente Tengo a su prima Laura En la línea ¿Se la comunico? El presidente bonito Enrique Habla Laura ¿Laura? Sí, Laura Tu prima, pendejo Laura ¿Qué otra Laura invece? Sí Sí Sí, me acaba de hablar tu marido Para decirme que ¿Dónde está ese cabrón? ¿Dónde estás? Estoy en Miami Llevo tres días buscándolo, cabrón Señor, su primo en la línea 2 Eh, espérame un tantito Laura Bueno Oye primo, se me olvidó decirte Que la que secuestraron No es Laura mi esposa Sino Erika mi novia Ya me enteré, pedazo de imbécil Estoy en la otra línea con ella ¿Con Erika? No, pendejo, con Laura Y te anda buscando desde antier Eh, dile que me secuestraron Que nos secuestraron Juntos, a los dos Buena idea, primo Bueno, Laura Dice Rogelio que los secuestraron ¿Qué? ¿De contigo? ¿Conmigo? Eh, que los secuestraron con un amigo Ay, Dios mío, güey No, espérate Puta madre, güey Viene tu vieja a México No, chingas, primero No sé, cabrón Puta madre Déjame hacer unas llamadas Oh, padre Soy yo El Gobert El niño bonito El nuevo presidente, cabrón Chupa así de gas Nuevo, puto ¿Cómo estás, cabrón? ¿Qué tal el puesto que te conseguí? No, no te preocupes, hombre Para ser comandante de policía No necesitas saber nada más que robar Y eso, pues, ya es de familia, que no Ah, pinche cerdo malcriado Oye, compadito Este Eh, ¿pa' qué te hablaba? Espérate Ah, sí Fíjate que te necesito por un operativo Sí, se trata de algo delicado Un secuestro Sí Ándale, más o menos Aquí le estamos llamando código Polet Sí, a huevo Oye, necesito que secuestres a mi primo Rogelio Ese mismo Es que es un pendejo Es un pendejo, ya estoy harto de él Sí Ya me lo quiero echar Mira, ahorita lo encuentras en tu casa ¿Sale? A huevo Órale, el dominguito No, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué? Oye, soy la investidura del presidente Oye, crédito ilimitado Órale Sale, gracias Bye Dalila, me comunica con el secretario de Gobernación Por favor Inmediatamente, señor Secre ¿Cómo va eso? Perfecto ¿Tan rápido? Qué bien Perfecto, mira Necesito que incluyas a mi primo Rogelio en el comunicado Sí, también ¿Cómo digo Polet? No, es que rápido ya haga el chisme en los pinos Sale Gracias, bye Señor presidente El procurador de justicia en la línea 3 Compadre Se me olvidó También necesito un operativo en el aeropuerto Va a llegar mi prima Laura Y también quiero que se la tuerzan Es solo familia De hecho, me ahorro una lana ahora, güey Sale, compadre Gracias Ah, compadre Mira, el cuerpo de mi prima Te lo llevas a su casa Y lo metes en el closet No se te olvide No, no me preguntes Ahorita Luego te explico Sí Ah, también Ah, sí Mira Hay un cuerpo adentro del closet Ese cuerpo que está ahí Lo tienes Es una muchachita Lo pones La pones en la cama Desnuda Qué sé yo Sí Luego ve Luego te explico bien Árale, pues Gracias Bye, compadre Señor presidente Tengo una llamada Al celular De su primo Se la paso Bueno Ayúdame ¿De quién habla? Yo me llamo Erika Estoy encerrada en un closet Creo que me secuestraron Ya estoy sangrando ¿Erika? Sí, bueno ¿Quién es usted? Soy Olivares, el jardinero ¿Quién? Es que estaba gritando la señorita Que vino con su primo Rogelio Aquí a su casa De él Cago en la madre No se la preocupe, señor Ya le llamé a las autoridades Y están en camino Soy de TV Azteca ¿Quién? ¿Se puede pasar? Ah, sí Pásele Bueno ¿Quién llegó? Sí, buenas noches ¿Quién habla? Me llamo Rogelio González Soy reportero de TV Azteca ¿Quién es usted? ¿TV Azteca? Señor presidente Tengo al procurador de justicia La línea 9 ¡Mustada madre! Línea 9 ¿Dónde está? ¡Bueno! Compadre, ya tengo a su primo Ok, ok Buen trabajo, compadre ¿Dónde es mal Agarrarlo, el cabrón? Es muy oscurridizo El escuincle ¿Escuincle? No nos lo querían entregar En su escuela Pero dijimos que era De parte de usted Y nos lo dieron sin pedos Vaya que tiene buena seguridad Esa primaria, ¿eh? ¡Escuincle! ¡Escuincle! Sí, señor ¡Pedazo de idiota! Ese es mi primo Rogelio De cinco años Pues parece de tres Porque ¿cómo chilla el cabrón? ¿Cómo quiere que me lo tuerza? ¡Puta madre! ¿Señorita Dalila? Dígame, señor Quiero su resignación En mi escritorio En diez minutos Inmediatamente, señor Ahora no le echo la culpa a ella Y ya está Ay, esto es muy fácil Bueno A ver ¿Qué sigue? Ah, sí El país